La promotora no quiere negociar con nosotros, quiere construir y ganar dinero. El que nos tiene realmente que ayudar es el PP. Es que son ellos. Y lo estamos diciendo todo, todo el verano. Estamos constantemente diciéndolo y seremos para ellos muy cansinos y muy retirativos. Pero me da igual. Tenemos que luchar por lo que es justo y por nuestra vivienda. Y así va a seguir hasta el final. Vamos a luchar hasta el final. Pero lo que es inconcebible es que una ordenanza municipal en complot con una promotora quieran formar una junta de compensación en la cual expropian a 48 familias. 48 familias que poseen su vivienda digna y que tienen derecho a continuar con ella después del sacrificio de 40 años en conseguirlo. Entonces lo que no se puede admitir es que esta gente venga a expropiar, a echarte de tu casa porque han conseguido el 55% de unos terrenos, de unos terrenos que eran praus, inhabitables, de casas derruidas y cuadras y que tengan el 50% y el derecho contra 48 familias, eso es inconcebible. Y ahí tiene que actuar esta gente fuertemente o encontrar jueces justos que defiendan esta causa. Gracias. 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 Gracias.